La promesa de liberación, 1551-1913, entraron en nuestras costas desde las lejanas tierras de Constantinopla, Turquía, con la promesa de enfrentarse a los caballeros de San Juan de Malta. Sus promesas se desvanecieron cuando el viejo enemigo partió, solo para ser reemplazado por un nuevo enemigo y una nueva era de esclavitud, servidumbre y privaciones bajo su proyecto otomano que convirtió a Libia en un estado vasallo que financió su proyecto colonial con la sangre y el sudor de nuestro país. Pueblo, a pesar de su colonialismo y crímenes, nuestros ciudadanos continuaron enfrentando y resistiendo su colonialismo y sus crímenes.